¡Suscríbete al canal! En este momento Steam dice que falta un día, dos horas para que salga el juego de Capitán Tsubasa a Raiders of the New Champions Lo cual diría que en realidad tiene que salir el 27 a la tarde, aunque la fecha es el 28 así que no estoy muy segura si esto será así O por la diferencia de horario que tenemos con Japón, el juego saldrá para nosotros a las 6, 7 aproximadamente de la tarde del día 27 Al menos ahora mismo faltando un día y dos horas según Steam al momento de grabar este video podemos predescargar el juego ¿Se imaginan que esté disponible el 27 en la tarde? Eso sería asombroso Y si es así lo vamos a hacer en directo en las plataformas de DLive y Twitch donde hago stream casi a diario y nos hemos pasado varios juegos Y si es posible también lo vamos a hacer en directo en Youtube Así que voy a dejar anunciado el evento del directo en Youtube también Y así vamos a poder disfrutar todos de este juego en el día de su lanzamiento Por fin, después de la larga espera, se va a lanzar Capitán Tsubasa Raiders of the New Champions Nuestra infancia va a volver el día 28 y lo vamos a disfrutar todos juntos Así que este era un video rápido para informarles al menos a los usuarios de Steam Que ya está disponible la pre-descarga de Capitán Tsubasa No sé si esto será así en las demás plataformas de Nintendo Switch y Playstation 4 Pero al menos en Steam ya están disponibles las descargas Así que ya pueden empezar a descargar el juego los que tengan comprado el videojuego para Steam Eso sería todo por mi parte Es un video bastante cortito pero solo quería informarles esto rápidamente Y decirles que ya queda poco Ya queda muy muy poco para que salga el juego y podamos disfrutarlos todos juntos Así que nos vamos a ver en un próximo directo Ahora sí, en cuanto salga el juego Así que eso es todo por mi parte Nos vemos muy muy pronto Si te gustó el video, bueno la noticia, la pequeña noticia No olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás Y compartir que ayuda mucho Esto es todo por mi parte Disfruten de esa pre-descarga Y sobrellevamos todos el hype por este juego todavía Falta muy muy poco Así que ya no queda nada Para el lanzamiento de Capitán Tsubasa Rise of the New Champions Nos vemos Hasta la próxima Sayonara ¡Gracias! ¡Gracias!